La disculpa señorita que yo la venga a molestar en esta masa tarde, pero es que de verdad yo necesito ayuda, yo necesito ayuda, yo he pedido ayuda por todos lados y nadie me la da, por favor usted que es una cristiana me puede ayudar, mire, ayer me metieron un palazo aquí en la nuca, mire la cicatriz y me dejaron este chichón, mire, lo puede tocar para que vea que, es verdad, en serio, yo necesito ayuda, yo tengo 6 muchachos, creo que tengo hasta 7 porque es que no me acuerdo de unos chiquiticos que yo no sé si es mío en verdad, en serio señorita yo necesito una ayuda de verdad, estoy sufriendo demasiado y necesito comprar unos medicamentos, mire todos los medicamentos, tengo demasiadas enfermedades, tengo enfermedades hasta de las mujeres, yo no sé por qué. Mi familia está muy mal, por lo menos mi hermanita, mi hermanita necesito una ayuda, mire usted aquí la puede ver, esta es ella, es como, como le digo yo que no la ayudo con ese ojito, es que en verdad es muy importante ayudarla, ella quiere estudiar medicina, ella tiene unos amigos que siempre la visitan en la noche, pero es que yo no sé, ella de verdad quiere estudiar medicina, a ver si usted la puede ayudar, en serio, es que ella necesita una ayuda, mire le faltó jabón aquí, hay que enjabonarse muy bien, a mi hermanita un día le pasó que no la enjaboné muy bien y hubo muchos problemas en la casa, bueno y porque me estaba bañando yo con ella. No es mi intención despertarla a esta hora, de verdad es una grosería porque es muy tarde ya, pero es que necesito una ayudita que me ayude a comprar estos medicamentos, por favor, mire está la pastilla de las hemorroides, la de la lepra, y está esta pastilla que ni sé qué es, pero sabe muy rico, por favor, también necesito una ayudita para comprarme otra penca de sábila, mire es que yo necesito la sábila, es muy buena para todas las sábilias, es buena para los pies, para los reumas. No sé si me puede dar una ayudita, por favor, lo que sea, un dinerito o algo, que no enriquece ni en pobreza a nadie, yo le estaré eternamente agradecido, si no se lo repondrá en salud, si es tan amable. No tengo nada ahorita, perdón. Bueno, pero que Dios le bendiga eso, muchas gracias igual. Qué pena, ya va, ya va. Mentira, tengo esto. Esto, dos bolos, dos bolos que soy yo muerto de hambre, dos bolos no cuestan este pan de porquería que... tú, está con matías, ranqueando, esa porquería que si resultó con los dichos, esa que no sabe esta crédito no más, porque es un véndido, ya quedó a su pena, no la le doy constructora mismo, si no la hacemos también, lo digo la he mornings naming, lo noèsemos nomありがとうございます, cuantos cam La Mañúa de Loịa se cae la mañúa de lo que no dice muy bien, no el reto... ... Gracias por ver el video.